Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy domingo 15 de septiembre del año 2024, a sólo 20 días para la fecha 9 de las eliminatorias de Sudamérica. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de radio Arequipa Internacional. Ahora sí, les dejamos con lo que dijo los medios y las reacciones de las redes sociales tras este partido finalizado. Dice que este partido ha terminado, ha ganado Melgar, ha sumado 13 victorias consecutivas como local, Melgar 2, Los Chanca 0, Lucho Serpa. Lo importante que Melgar ganó, ganó tres puntos importantes, vitales, que sigue pues en esta situación bastante expectante, ahí en el tercer lugar, este equipo arequipeño. Y bien por el equipo rojinegro, que si bien es cierto, tuvo más ocasiones de gol para poder anotar, pero se conformó con este 2 a 0. Muy bien, el partido hubiera concluido con un 4 a 0, ¿no? Para no exagerar. Pero lo importante, como les digo, amables oyentes de Radio Arequipa Internacional, que el equipo dominó, consiguió este triunfo frente a un rival que no supo, diríamos, tener estrategias o tácticas dentro del campo de juego, un cuadro de Apurima que solo vino, creo, a especular un empate o hacer acto de presencia, porque más allá no se le vio, ¿ah? Una que otra esporádica, esporádico avance, estuvieron a punto de repente de poder anotar un gol, pero no pasó a mayores, ¿no? Y el único equipo que subió en el campo de juego fue el elenco de Melgar, en posición de balón, en esta segunda etapa, yo creo que un harto porcentaje también lo ha tenido, ¿no? El equipo rojo y negro. Bien por Melgar, y vamos a ver qué es lo que viene el miércoles, creo que eso se juega, ¿no? La otra fecha del equipo de Melgar, creo que va a ser en horario nocturno. Manucci, creo que es no, todavía no lo confirmamos, pero más adelante, de repente, Pite les va a dar a conocer con qué cuadro va a jugar Melgar, en calidad de visitante, ya sería, ¿no? Porque está jugando en el local, entonces tiene que hacerlo en calidad de visitante el cuadro arequipeño, que ha estado en el marco farro, que no ha desentonado, en las pocas ocasiones que ha tenido oportunidad de participar, lo ha hecho muy bien, ¿no? Cáceres estuvo en la tribuna, ¿no? Decisiones del estratega Valencia, del porque no ha sido considerado Cáceres como titular, de repente, por haber estado en la selección, qué sé yo, y también no ha estado pues Archibó, en el equipo titular. ¿Qué más podemos decir de este cuadro arequipeño? que con las inclusiones, de repente, de Cáceres, le iba a dar más movilidad a la delantera, también tuvo ocasiones de gol este joven delantero, no la supo aprovechar, pero esto fue de momento, cuando se hizo en un inicio los cambios, pues después otra vez cayó en el estadio futbolístico, el equipo de Melgar, y así, ¿no? Que diríamos en líneas generales que lo importante que Melgar consiguió estos tres puntos, este triunfo, esta victoria, y arriba Melgar, y que vengan más triunfos, ¿ah? Solamente les queda ganar o ganar, si es que realmente quiere tener esperanzas o expectativas de poderse llevar el torneo clausura 2024. Muy bien, muchas gracias a Lucho Serpa, señoras y señores, vamos rápidamente con las estadísticas de este partido en el que Melgar le ha ganado dos a cero a los chancas, remates veintitrés de Melgar, dos de los, perdón, remates veintitrés de Melgar, diez de los chancas, remates al arco cinco del conjunto arequipeño, dos de los chancas, la posesión cincuenta y ocho por ciento de Melgar, cuarenta y dos por ciento de los chancas, pases cuarenta y cuatrocientos cuarenta y cinco de Melgar, trescientos treinta y dos pases de los chancas, la precisión de los pases ochenta y tres por ciento para Melgar, setenta y siete por ciento para los chancas. Faltas cuatro de Melgar, seis de los chancas, amarillas, ninguna en el partido, y por lo menos tenía para pintar varios, ¿Ah? El árbitro Joel Alarca, ¿No? Rojas tampoco ha habido en el partido, posiciones adelantadas, una de Melgar, ninguna de los chancas, tiro de esquina seis de Melgar, cinco de los chancas. Podemos decir que Melgar muy superior, sí señor, el dos cero no refleja lo que el partido en lo que se ha visto, ¿No? En el primer tiempo como jugada clara, ¿No? Por lo menos con un marcador de tres en el primer tiempo y en el segundo tiempo pudo haber anotado otros dos goles más. Por eso hablamos de cinco goles aproximadamente, pero así es el fútbol, ¿No? Lo importante es que Melgar ha ganado por dos a cero y en la tabla de posiciones, así está, Alianza Lima en el primer lugar, señoras y señores, con veintitrés puntos, le sigo universitario con veintiuno, tercero Melgar diecinueve, cuarto Cristal dieciocho y quinto Cusco dieciocho, esos cinco van a pelear el torneo clausura hasta el final, Alianza Laú, Melgar, Cristal y Cusco Fútbol Club. Correcto, triunfo justo para para Melgar de Arequipa, un equipo que en el primer tiempo había sido superior, había tenido las mejores oportunidades de gol, no concretó las que debió, porque generó varias, solamente concretó una luego de una jugada desafortunada de Becerra que la mete adentro y por su cuenta, ¿No? Luego de un centro desde la derecha y en el segundo tiempo intenta replantear Bosi con algunos cambios, ingresó bien Takeuchi, el equipo adelantó un poco más sus líneas, se mostró más atrevido, chancas, pero finalmente aguanta bien Melgar en el fondo con su buena línea defensiva y consigue de contraataque algunas aproximaciones, hace también sus cambios Melgar, ingresa Cáceres, ingresa también Tandazo, le dan un poco más de orden al equipo y precisamente Cáceres genera el segundo gol, ¿No? Sacando un potente remate de unos 30 metros que el portero Ferreira no logra controlar y en el rebote aparece el jugador Kenji Cabrera para recoger la pelota con mucha paciencia, llegar a a quedar de manera directa frontal al arco y colocando la pelota a la mano derecha del portero del portero Ferreira para poner el dos a cero definitivo. Después tuvo varias Melgar, ¿No? Después de ese gol ya se terminó el partido para para Chanca, ¿No? Melgar tuvo varias, pero finalmente por ejemplo ese palo de Cáceres también fue algo desafortunado, ¿No? Ya había hecho todo Cáceres pero finalmente no se le dio el gol en esta oportunidad. Triunfo claro, creo que sin discusión de parte de Melgar de la equipa que sigue manteniendo el paso y que lucha ahí en 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 la tabla de clausura ubicándose en el tercer lugar, cuatro puntos abajo de Alianza, dos puntos abajo de la U, el conjunto que dirige Marco Valencia. Vamos a ir entonces con un apunte final, Jonathan, para despedir ya la transmisión. Así es, bueno, fue una gran victoria, creo yo, para Melgar, inobjetable, ¿No? Inobjetable, creo que desde el primer tiempo, desde el primer minuto, Melgar se mostró superior, por ahí algunos embates de repente del equipo visitante, pero creo que en línea en general es el que dominó las acciones, el que dominó el juego e incluso en el marcador fue Melgar y así lo demostró con estos dos goles que le terminaron dando la victoria. Así que, bueno, vamos a ver cómo se termina dando las siguientes fechas. Hay fecha a mitad de semana, la fecha número 11 se jugará en esta semana, mitad de semana, como bien lo reiteramos. Ahí está, un poco el sentir de la gente, ¿No? Luego de este gran triunfo de Melgar de Arequipa. Les digo que en la próxima fecha, vamos a ver, Chancas estará enfrentando a UTC en calidad de local y la escuadra de Melgar de Arequipa va a tener que visitar a Carlos Manucci de Trujillo, partido que será el día jueves, ¿Ah? El día jueves es este partido entre Manucci y Melgar.